Vaya, Lesslie, ahora es mi turno de elegir. ¿Qué te parece si jugamos escondelero? Sí, sí. Vaya, con piedra, papel o tijera elegimos. Vaya. Vaya. Eh, piedra, papel o tijera, ya. Ay, Berti, vaya, escóndete. Sí, vaya. Yo cuento, yo cuento. Vaya. No veas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Allá voy! Dani, Dani, quiero ver. ¡Ya te vi! ¡Estaba escondido allá! ¡Ya te vi! ¡Ay, qué fácil me encontraste! Hoy cuento yo. Vaya. Vaya. Me voy a esconder. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Listos o no? Ahí voy. ¿Leslie? ¿Dónde estás, Lesslie? No te veo. Dame una pista. Estoy cerca del sofá verde. Cerca del sofá verde. Eh, no, Lesslie. No te puedo encontrar. Dame otra pista. Estoy cerca del jarrón grande. Cerca del jarrón grande. ¿El jarrón grande? ¿El jarrón pequeño? Eh, sí. Te encontré. Sí, me encontraste. Me gustan estos juegos. Y me gustó mucho que con las pistas que me dices pude encontrarte. Sí, ¿y sabes que utilicé como pista? Sí, utilizaste sustantivos a los que colocaste adjetivos calificativos. Y así yo sabía que hablabas del jarrón grande y no del jarrón pequeño. Sí, así es. Utilicé sustantivos. ¿Y qué te parece si jugamos otra vez? Sí, 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 vaya, vaya. Piedra, papel o tijera, ya. ¡Ah, sí, me escondo! Vaya, escondete. Uno, dos, tres.